Ya se ve, hoy se ve, al ganador, el hueso. Ya se ve, hoy se ve, al ganador, el hueso. Mi sentimiento al caminar fue hacerte esta canción. Mi sentimiento al caminar fue hacerte esta canción. El hueso, eres mi inspiración. El hueso, eres mi inspiración. Latinos americanos, afrolatinos, somos todos hermanos. Latinos americanos, latinos afroamericanos, somos todos hermanos. La fuerza de tu voz escuche, la fuerza de tu voz escuche. El hueso, el hueso.